Una de las fortalezas de Alex Hurtado Borbúa, gobernador de Napo, es la dominación del idioma quichua, lo cual es un nexo importante para la comunicación con las comunidades rurales de la provincia. Es así que en su primer día de gestión administrativa, se reunió con representantes de organizaciones Este espacio de diálogo fue bien recibido por el sector indígena que manifestaron su confianza al nuevo representante del Ejecutivo. Uno de los pedidos fue que se dé prioridad en el campo laboral al sector quichua de la provincia. Ante esto el gobernador indicó. La preocupación del sector indígena, como todos los sectores, siempre demandan las oportunidades de trabajo. Entonces estamos preocupados, haremos todo, pondremos todo nuestro empeño para buscar estas condiciones. Como les hemos dicho, espacio en el sector público es insuficiente, pero habrán otras oportunidades. Tenemos ahí que buscar dentro de, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, que ya es parte del planto de una vida. Las oportunidades del empleo juvenil que había propuesto ya nuestro presidente en la campaña mismo, Lenín Moreno Garcés, él había manifestado, van a ver esas líneas de crédito que lo reafirmó en su discurso inaugural el 24 de mayo. Entonces van a ver todo este proceso, hay que irlo construyendo con la comunidad, con los sectores. Por otro lado, Gabriela Cerda, mujer quichua de la provincia y asambleísta de Napo, auguró éxitos al gobernador. Deseamos los mejores éxitos y bueno, vamos a seguir trabajando también de la mano para que la ciudadanía pueda tener mejores resultados y por supuesto también el apoyo que ha venido solicitando durante este tiempo, durante el periodo de campaña también y que ahora es momento de llamar a la unidad, a todos los sectores para seguir trabajando. Nuestra provincia en realidad necesita que todos, no viendo banderas políticas, podamos seguir trabajando. La ciudadanía en general confía en un cambio positivo que se geste en la provincia.